Inyértalo, inyértalo, Fania, inyértalo, Fania, no lo dejes caer, Fania, vuelve, inyértalo, 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 ahí, Fania, ahí, ahí. El guati, la faria es puro el trato, el guati, la faria es puro el trato, la faria, la faria es puro el trato. El guati. El guati. Ahí, ahí, Fania, rico, Fania, ahí, ahí es donde está el sabor, el bastilón, vuelve y puntea, ahí mismo, ahí, Fania. El guati, la faria es puro el trato, el guati, la faria es puro el trato, la faria es puro el trato, la faria es puro el trato. El guati, la faria es puro el trato, la faria es puro el trato. El guati, el guati. El guati, la faria es puro el trato. El guati, la faria es puro el trato. El guati, la faria es puro el trato, 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 la faria es puro el trato. ¡Gracias! 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 La Faria muere trato. La Faria muere trato. La Faria muere trato. La Faria muere trato.